Luego de que el futbolista Javier Hernández, mejor conocido como Chicharito anunciara que se convertirá en papá gracias a su hermosa novia, Sarah Cojan, el mundo entero puso su mirada sobre la bella modelo, que para sorpresa de todos, se trata de una influencer. Sarah es una modelo de 25 años de origen australiano, quien a pesar de la fama que posee, no ha abandonado sus metas, pues es estudiante de leyes en la Universidad de Notre Dame, en Indiana. Desde hace varios años se desempeña como modelo profesional en la agencia Elite Model Management. La guapa jovencita es toda una celebridad en redes, especialmente en Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, a quienes deleita con fotografías de distintas partes del mundo, pues una de sus más grandes pasiones es viajar y conocer exóticos destinos. Sin embargo, las fotos estelares de su red social son aquellas en las que combina bellos escenarios con su escultura figura, sumamente chuleada por los usuarios. A partir de que comenzó su historia de amor con Javier Hernández, el futbolista también ha sido parte de sus publicaciones. Próximamente, es posible que la australiana también comience a compartir fotografías del avance de su embarazo, pues desde hace algunos días comenzó a compartir emotivas historias y fotografías en las que mostró tanto fotografías de ultrasonidos como instantáneas al lado de Chicharito y su familia. Gracias a todos por su amor, estamos muy emocionados por estar en este viaje, escribió Sara, junto a una foto con Chicharito, presumiendo al mundo lo felices que se encuentran con la noticia. Con información de Hola, y la neta noticias fotografías tomadas de Instagram, arroba Monstruc Traveller. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.